Casi 30 días quedan para que la ley Bitcoin sea una realidad y los salvadoreños puedan utilizar la criptomoneda. La ciudadanía considera que el país no está listo para aceptar el Bitcoin. No, porque es moneda virtual y aquí nosotros los salvadoreños solo queremos efectivo. No estamos preparados para eso, aunque aún con el dólar como bajamos, se ve afectada en todo aspecto. No tenemos un amplio conocimiento en la moneda. El artículo 12 de la ley Bitcoin dice que el Estado promoverá la capacitación y mecanismos necesarios para que la población acceda a las transacciones, lo cual aún no ha ocurrido. Quizás le conviene al gobierno, pero a nosotros como en comerciantes así, a ambulantes, no, no nos conviene, ¿verdad? Y no estamos capacitadas en ningún momento, no nos han dicho nada, no nos han hablado nada. Además, el artículo 11 establece que el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero emitirán la normativa correspondiente dentro de los 90 días antes de su entrada en vigencia. Hasta el momento, el gobierno no ha informado cómo se encuentra el proceso de elaboración de dicho reglamento. Que el mismo marco legal obliga a que sea abierto, transparente y podamos acceder a él, a esto, no se está dando. Entonces, sí estamos también con ese tema de la incertidumbre. La faltan 30 días y en este lapso deberíamos esperar que lancen ya lo que es el reglamento de la ley para poder conocer al detalle de cómo va a funcionar. Los parlamentarios esperan que en el reglamento se solventen algunas dudas, como por ejemplo, de qué manera se protegerá a los usuarios y si es posible combatir delitos como el lavado de dinero. En términos generales, yo creo que una ley no está hecha para abrir espacios para que cometan delitos. Pero al mismo tiempo también, si el reglamento establece esas llaves, esos bloqueos como para evitarlo, qué bueno. Solo hay intereses económicos de un pequeño grupo que se podría haber beneficiado, además de las puertas abiertas que ya sabemos que da para el tema del lavado de dinero. La ley Bitcoin entrará en vigencia el 7 de septiembre. Sobre la normativa, la oposición ha solicitado reformas o que sea derogada. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas. ¡Gracias!